Más información, ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante, en el punto 2 hay un proyecto mediante el cual el bloque Frente de Todos envía una resolución expresando beneplácito a la promulgación del Decreto Nacional 473-2023, esto es referido a impuesto a las ganancias, esto ocurría en el tratamiento de ese punto. ...HCD 8.967-2023, bloque Frente de Todos, proyecto de resolución expresando beneplácito a la promulgación del Decreto Nacional 473-2023. Concejal Gastón Famiglani. Gracias señor Presidente, para pedir tratamientos sobre tablas. Concejal Baní, aprobado, muy bien, sigue en uso a la palabra. Gracias señor Presidente. Quería resaltar, fundamentalmente, tiempos de ajetreos políticos y sociales donde la dinámica a veces no da los resultados esperados, me refiero fundamentalmente a resultados económicos que son quizás los que más mella hacen en nuestra cotidianeidad, entre otros. Saber que quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la patria para posibilitar una transición y o sucesión ordenada en tiempos de definiciones políticas, tomen directamente medidas concretas para atender un reclamo histórico de los trabajadores y entidades gremiales, que deprimía sus salarios con un descuento vil. Fue Sergio Massa, allá por 2014, quien insinuaba la necesidad de la eliminación del regresivo impuesto a las ganancias. El actual Ministro de Economía tomó la férrea decisión de eliminar para siempre el mencionado impuesto. Ningún trabajador va a sufrir más el descuento de ganancias en sus haberes. Esta decisión permite mejorar el salario en un hasta 10% promedio en cualquier situación que impere. Quedan exilidos unos 800.000 contribuyentes. Esta medida implica que sólo 80.000 gerentes, jubilaciones de privilegio y beneficiarios de altos ingresos, continúen pagando el impuesto a las ganancias. Esta medida implica que se dejará de percibir un billón de pesos al año en materia recaudatoria, algo que fue criticado por la oposición o que fue utilizado como menester para manifestar luego su rechazo. Plata de los trabajadores indebidamente descontada que permitirá que la misma se vuelca al consumo y redunda en una mayor actividad económica. Lamentamos en este contexto el no acompañamiento de la fuerza política junto por el cambio. Sin duda, prisioneros de eslogan de campaña de bajos impuestos y de clichés publicitarios de reducción de tasas, pero que cuando les tocó votar una medida concreta y para siempre, para que el trabajador cobre más plata, primero dijeron que iban a acompañar y después se negaron a dar cuero en el recinto, quedando al descubierto el verdadero accionar de defensa de élites patronales que asisten a sus principios de existencia. No importan los argumentos ni a riesgos políticos para entorpecer la defensa del salario. Quedemos no con las medidas concretas a favor de los trabajadores, junto a los cuales podemos incluir, entre otros, tranquilamente también, el beneplácito a la devolución del IVA, a los jubilados y demás sectores vulnerables, y podríamos seguir. Pase lo que pase, venga quien venga, esto es para siempre, para cualquier gobierno y situación, reitero, imperante. Es una muestra más tangible de lo que pregona nuestro Ministro de Economía, Sergio Massa. Defender el salario y la reactivación de la producción mayoral. Por lo que esto solicito la aprobación del proyecto de resolución. Muy bien, muchas gracias, concejal. ¿Concejal Lanica? Gracias, señor Presidente. Bueno, un poco retomando lo que decía el concejal preopinante acerca de la campaña política y lo que ocurre, con todo el ruido de la campaña política, uno puede entender justamente que en este contexto preelectoral el oficialismo esté buscando casi ya con lupa algún logro y fundamentalmente en lo económico del Gobierno Nacional y mucho más específicamente del Ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa, que paradójicamente es quien nos ha terminado de meter precisamente en esta crisis en la que estamos en la actualidad. Y en esto de buscar algo para presentar un beneplácito sobre los aspectos económicos de estos tiempos, sí hay algo que hay que reconocer, que es, o reconocerles al oficialismo, que es la voluntad, la creatividad, porque sinceramente debe ser muy difícil poder militar a semejante crisis. Ojalá estuviéramos en condiciones de beneplácitos económicos, pero donde estamos en realidad, y hoy cuando recopilaba algunos datos, como todos nosotros somos parte de la foto, cuando uno se aleja un poco de la foto se da cuenta de que estamos en un infierno. Estamos en medio de una tremenda devaluación del peso, tremenda devaluación del peso, estamos ante un 40% de pobreza, con lo cual ya ese dato hace imposible poder impostar cualquier beneplácito que tenga que ver con el panorama económico de nuestro país. Más datos. La actual gestión recibió el dólar a poco más de 60 pesos allá en 2019. Hoy está a poco más de 1.000 pesos, lo cual implica un 1.500% de aumento. 1.500%. Solamente en la gestión del candidato ministro Sergio Massa, solamente en ese tramo de la actual gestión nacional, solamente con el ministro Massa al frente de la cartera económica, hubo un salto de la inflación medida anualmente del 78% al 140% anual. Y desde las PASO, que se van a cumplir dos meses ahora, un par de días, el dólar subió 400 pesos. 400 pesos. Más datos. La indigencia trepó casi al 10%. 56,2% de esa pobreza se está dando, lamentablemente, en menores de 14 años. 13,6% de los chicos de esa edad, es decir, de menores de 14 años, son indigentes, no pueden alimentarse mínimamente como corresponde. Y estas son cifras oficiales, algunas de ellas son incluso históricas. Y todo esto pasa mientras el ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, mano derecha del gobernador y candidato a gobernador, Kicillof, hablo de Martín Saurralde, gasta miles y miles y miles de euros por día en paradisíacos lugares de Europa, en barcos y en otras hierbas sin ponerse siquiera a Colorado, o el intendente de Merlo y actual presidente de Grupo Provincia, Gustavo Menéndez, acaba de ser denunciado por la misma razón. Y entonces aparecen este tipo de medidas. En los últimos dos meses, ya en campaña, como decía el concejal preopinante, aparecen todas estas medidas tomadas ya con el traje de candidato de Sergio Massa, supuestamente para mejorar la economía, pero que han logrado exactamente lo contrario. Con todas estas medidas sumadas se ha superado el 2,5% del PBI y esto significa haber multiplicado 10 veces el déficit que recibió la actual gestión de gobierno. Y esto significa, a su vez, que ese déficit se ha venido cubriendo, por supuesto, con emisión, emisión descontrolada. Y ya sabemos también quienes sufren o sufrimos sufren, mejor dicho, porque quienes menos tienen son los que más sufren la emisión descontrolada. Es decir que estas medidas de supuesto, en algún momento se llamó alivio, incluso, desde nuestro punto de vista no han sido ni más ni menos que algo así como quebrarnos las piernas para después entregarnos las muletas. Con lo cual, la verdad, buscar motivos para celebrar, para dar beneplácito a cualquier situación de la economía actual en este contexto, con estos datos que acabo de dar, que son todos datos oficiales, nos parece hasta obsceno y por eso es que, por supuesto, no vamos a acompañar este proyecto de beneplácito. Muy bien, muchas gracias, concejal. Si no hay más uso de la palabra, vamos a la votación. Quienes estén por la aprobación, levantar la mano, nueve votos. Por el rechazo, seis votos. Queda entonces sancionada la resolución número 43 barra 23 por mayoría de este consejo. Gracias.